En Ser Social te mostramos cómo hacen los que hacen. Hoy en Verona Mujer, una de las empresas de Verona neumáticos donde las mujeres son protagonistas. Te invito a conocerlo, vamos. Verona Mujer Gracias por recibirnos, está buenísimo este espacio. La verdad que es un placer llegar a una comería y encontrarse con todo esto. Gracias. Mi intención es que cuando vengan las mujeres acá, se sientan cómodas. Que sepan que acá les van a decir la verdad, que les van a mostrar y les van a enseñar y ellas mismas van a poder elegir el producto que necesitan o encontrar una solución inmediatamente. Verona Mujer te atiende sin turno. Vos podés venir y te atienden mujeres, que te van a explicar y también le hacen el auto a las mujeres. Claro. Es la primer gomería que trabajan mujeres, de principio a fin. Claro, clientas mujeres y también las que atienden y trabajan son mujeres. Muchas gomeras que se capacitan también acá, ¿no? Sí, tenemos la escuela de gomeros, donde se reciben mujeres en el puesto de gomera profesional. Aquí están trabajando varias y es una maravilla ver cómo las mujeres pueden trabajar en este puesto donde nunca se ha visto. Claro, hace 10, 15 años atrás este era como un rubro muy masculino. Mujer que se quería a lo mejor meter en esto era como mal vista. Y gracias a esta pasión que vos tenés y estas ganas pudiste abrir este espacio donde la mujer se siente de otra manera y puede expresarse también, ¿no? Desde su trabajo. Sí, sí, ellas pueden hacer todo el trabajo y acompañan muy bien, acompañamos el trabajo del hombre. Vemos cosas que los hombres no ven y los hombres ven cosas que nosotros no vemos. Complementación. La complementación hace que el trabajo salga de manera con excelencia. Claro, claro, claro. Bueno, vamos a mostrar un paso a paso de cómo cambiar una rueda cuando se te pincha. Estás en la calle, estás en la ruta, bueno, tuviste un inconveniente. Angie nos va a mostrar y dar algunas soluciones, algunos tips y unos secretitos para poder hacerlo en forma fácil y teniendo también algunas cuestiones de seguridad en cuenta que muchas veces no las tenemos, ¿no? Todos tenemos miedo en general de que si te pasa algo con el auto, ¿qué hacer? Lo mejor que hay que para hacer es enfrentar el miedo. Hay que animarse, hay que probar, hay que dedicarse una vez. Es la única manera de aprender es cuando te pasa, haciéndolo. Sin duda. Así que bienvenidos a probar acá en Verona que los guiamos cómo cambiar un neumático si se te pincha en la ruta. Muy bien, en Ser Social entonces hoy mostramos el paso a paso de cómo cambiar un neumático si se te pincha. Nos ponemos en acción, pinchamos una cubierta. ¿Qué tenemos que hacer? Angie nos ayuda y nos va a dar algunos tips el paso a paso para que no nos agarre tan desprevenidos. Bueno, ya bajaron todos del auto. Sí. Pusimos el freno de mano. Freno de mano. Las balizas. Balizas. Y vamos a ver si tenemos todo el equipo completo en el baúl. ¿Qué necesitaríamos concretamente? ¿El gato? El gato, las balizas y la llave de tuerca. Muy bien, vamos a ver si las tenemos. A ver. Bueno. La llave. Yo te voy asistiendo. Llave. La llave. Ay, mamita. Aflojamos acá. ¿Lista? Ahí está. Apoyamos por acá. Sí. Vamos acá el gato. El gato, muy importante. Muy bien, el gato. El gato. Qué chiquito. En todos los autos tiene que haber uno, ¿no? Sí. Sí, viene. Ya viene en el auto, claro. Y si no, bueno, por las dudas, controlar. Es lo que dijimos antes. Saber qué tiene el auto antes de salir. Ah, en todos los autos viene esta. Para que está re buena. Para sacar las tuercas, esta es la llave que viene original. Ah, muy bien. Yo me puse esa porque tengo que ayudar a alguien. Es más fácil. Esta tiene todos los pasos. Claro. Incluso si no tenés tanta fuerza y tanta cancha, esto es. Claro, esta es más fácil. Pero esto es muy profesional. Claro. Te viene la llave cru básica para tu auto. Sí, pero por eso digo, para quien no tiene fuerza o técnica todavía, esta te ayuda a manipular mejor. Sí, está bueno. Sí. Está muy bien. Bueno, entonces ponemos el gato y la llave. Dale. Bueno, ubicamos el gato. Sí. Entonces, te fijás dónde va el gato. Es el problema, esto es muy importante. Todos los autos tienen una marca de dónde poner el gato. Bien. Acá está, se puede ver muy bien. Es como una ranurita bien chiquitita que está ahí. Sí, que te lo marca en qué lugar va el gato. Hasta que agarre. Mirá, vamos a aprender de verdad. Vamos a aprender, ¿eh? Bueno, antes de terminar de ubicar el gato, hay un tip importante, ¿no? Sí, aflojamos las tuercas en opuesto a las agujas del reloj. Ok. Sería así. Las agujas del reloj van para acá. Para el otro lado, ahí está. Yo te ayudo con esta, la corremos un poquito. A ver, voy a intentar sacar una yo también. Sí. ¿Hay que tener fuerza o...? Sí, porque están bien trabadas, ¿no? No, vos podés, vos podés. Para este lado. La aflojamos un poquito. ¿Un poquito nada más? ¿Esta también? Sí. Ahí está. Bárbara. Muy bien, ¿cómo seguimos? Bueno, la mayoría de los autos vienen con un juego de seguridad. Tenés que saber dónde tenés el juego de seguridad. ¿Tu auto tiene juego de seguridad? No tengo idea. Ya mismo, terminamos de hacer esto y yo ya mismo me pongo a ver todo. ¿Tiene esta bendita tuerca? No podés hacer nada. No, no puedo desarmar el auto. Porque viene, cada auto tiene una específica, ¿no? Claro. Esta es como la llave de tu casa. Vos solo tenés la llave de tu casa. Si perdés esto, no podés sacar la cubierta. Bien. Entonces, bien identificado el lugar dentro del auto. ¿Dónde tenés la llave del juego de seguridad de las cubiertas de tu auto? Fundamental. Va a buscarlo. Todo el mundo va a buscar el juego de seguridad. Bueno. Bueno, ¿cómo sigue? Porque con este lo usás de adaptador, con la llave... Estoy con Vale, mi tocaya. Cuando llegás a Verona Mujer, Vale te recepciona. Vale te recibe con una sonrisa como la que tiene ahora y además te soluciona. ¿Cómo estás? Vale, gracias por recibirnos. Bueno, cualquier... Nosotros estamos acá, ayudamos. Cuando vienen, cualquier rubito que tiene el auto, lo que hacemos es solucionarlo. Bueno, siempre tienen dudas a ver qué y nosotros estamos acá para ayudarlas a solucionar todos los problemas que tenga el auto, cualquier cosa, cualquier rubito, lo solucionamos. Claro, vienen hombres y mujeres, pero las mujeres cuando ven que las recepcionas vos con esa sonrisa enorme y además, bueno, sintiéndose que está hablando con un par, ¿se siente más tranquila la mujer? Se siente más tranquila. Esa siempre es la idea de que la mujer venga tranquila, que sepa que la vamos a ayudar y solucionar el problema que tiene y también enseñarle. Sí, por ahí vienen las mujeres, pero no entendemos algunas cositas y acá lo que hacemos es, aparte de solucionarlo, enseñarle para que sepa la próxima vez si le vuelva a pasar. Claro, la idea también es esa, es aprender, ¿no? Llevarnos la buena experiencia que podemos encontrar acá en Verona para después, si nos pasa algo en la calle, ya tener alguna herramienta más para poder actuar. Claro, tal cual. Gracias, Vale. Gracias. Bueno, ahí lo que estás haciendo es ajustar bien el gato para que el auto quede bien suspendido y cuando saquemos la cubierta no se te caiga. Claro, no se te caiga todo el vehículo y se te rompa todo. Bueno, sacamos todas. Ahora sí las sacamos todas. Antes no para que no se nos complique con el tema del gato. Vamos, yo saqué una. Buenísima. Una. Bueno, también eso. Esta tiene cinco tuercas. Pero importante también dejarlas a todas juntas. Sí. Identificar dónde vamos dejando todo porque después también las vamos a necesitar para ajustar la siguiente, ¿no? La otra. Epa, voló. Tomá, acá. Acá está. Dos. Bueno, acá está la cuarta y allá estaba la quinta que es la que sacamos primero. Si vos las cuidas. Yo las cuido, claro, para tener identificados todos los elementos que vamos a necesitar para después poner esto, ¿no? Sí. Bueno, ¿sacamos esa? Te voy a revelar algo muy importante. A ver. Un secreto que lo sabe poca gente. A ver, contame. Solo para vos. Y de acá para el mundo. Sí. Con un golpe fuerte seco. Así sale. ¡Sale! ¡Qué divino! Mirá qué fácil que era. Esperá, sí. Esta es la goma pinchada, supuestamente. La vamos a poner, otro secreto, abajo del auto. Por si se cae el gato, que te sostenga. Esto no lo sabe nadie. En vez de la goma pinchada que quede ahí, la ponés abajo del auto. Te contiene por si se te cae el gato. Muy bueno. Es un tip importante. Dos tips importantes nos diste. La patada seca y la goma pinchada abajo. Para amortiguar por cualquier cosa. Y ponemos la... Y vamos con la nueva, digamos. Con la de auxilio. Sí. Primero entonces, como para que la rueda de auxilio vaya quedando sostenida, las ajustamos las tuercas con las manos, con los dedos, pero después sí, obviamente, vamos a necesitar de la llave de nuevo, ¿no? Para ajustar. Sí, después hay que volver a ajustar las tuercas. A ver, yo te voy ayudando con otra. Bien, nos queda una. Esta tiene cinco, es más difícil. Uf, es que bien está. Angie, ya están ajustadas las tuercas, falta ahora hacerlo con la herramienta. Claro, pusimos la cubierta de auxilio. Ajustamos las tuercas con la mano, pero hay que darle otro empujecito más fuerte. Claro, para que no se salgan las tuercas cuando estamos andando. ¿Y con eso ya está? Y con eso ya está. Ya podemos llegar hasta Verona. Sí, tal cual. Sin problema. Así que volvemos a ajustar. Ahora sí, en sentido de las agujas del reloj. Este es fácil, este paso. Este es fácil, claro. Y ahora, ¡lo logramos! Muy bien, me duele toda la rodilla. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! Gracias por ver el video